¿Qué fue gente? Estaba jugando a duelo de escuadras bien tranqui y apareció este Toxicomando Toda la ronda se la pasaba haciendo emotes Hasta la cachuga vino a hacerme emotes causa como si fueran buenos jugando Pero ustedes ya saben que no me dejó humillar fácilmente Tuve que remontar prácticamente solo como un compa porque los otros dos no ayudaban Uno estaba desconectado y el otro no hacía nada Aquí está enfrentándome a los tres y tu primito el Toxic aparece atrás de mí y me tumba Fue un final sad No siempre se gana Krix Pero bueno, uno no tiene que aferrarse a sus derrotas uno tiene que seguir avanzando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!